muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo Viri estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy nos toca hablar sobre prácticamente los nuevos personajes bien y os tengo que platicar sobre estos tres nuevos personajes que estamos viendo en pantalla ya los ha presentado mi hoyo así que por lo cual ya podemos hablar de ellos hasta cierto punto y en el caso de freminent primero que nada os quiero dejar claro que agradezco a todos los que me han seguido hasta el día de hoy agradezco a todos mis seguidores voy a pasar una lista rapidita de los nuevos que se han agregado y pues bueno vamos a dar gracias por ahí así que venga bien chicos aquí antes de continuar con el vídeo o hay dos cositas que quería hablarles la primera pues obviamente darle las gracias de estar suscritos aquí como podemos ver en pantalla tenemos a varios suscriptores aquí en la parte de arriba os voy a poner aquí no se ve ojalá al pequeño black a un lado porque está estorbando vamos a hablarlo vamos a poner por aquí venga pero por aquí a dar geot y usur no sé si dije en su nombre pero bueno gracias por haberte suscrito hermano tu apoyo la verdad es que se agradece a joseph a marco castri a nos dice a rockfall a luis luna cesar díaz diego ml edgar yur edu que ha basado dreams n n 6 t 9 y 8 fénix a scanet arlondren a juan a fabián alfaro dimitri de demonio cristiano david y j de trovador jesua de jesua de nazaret de nazaret lady ben macocoro anita hernández interesante nombre jonathan falcón flores ramos y demás personas que están suscritas a mi canal muchísimas gracias por haberme apoyado se ese desagüe el último de enero que se han suscrito que aquí está por aquí abajito vale os quiero dar muchísimas gracias chicos por el apoyo que me han dado el canal la verdad que la ganada ha crecido en este último año ha crecido bastantillo también que no hacemos un canal muy grande porque tampoco no somos tan conocidos pero bueno ustedes siguen compartiendo mis vídeos pues los voy a agradecer mucho bien ahora sí volviendo al vídeo y antes de continuar con este vamos a movernos por aquí y vámonos a la parte interesante bien os quiero decir algo rápidamente chico ve que va a haber un sorteo vale vamos a sortear cuatro bendiciones nulares de estas vale os quiero decirlo al inicio de la 4.0 vamos a estar sorteando cuatro bendiciones como lo van a poder usted ganar bueno pueden suscribirse al canal de tweets que es donde vamos a estar participando o suscribirse al canal de youtube solamente dejándonos un comentario obviamente estar suscrito y obviamente voy a revisar la lista porque viene la lista de los que están suscritos a youtube o en el caso de tweets que se suscriba en tweets cualquiera de las dos pero en el caso de perdón de youtube tienen que avisar para que mi compañero cristóbal pase una lista de los que están suscritos y obviamente puede usted participar puede hacerlo desde este momento pero no se le olvide dejar el mensajito para que no contemos a lo contemos dentro de los que puedan estar sorteados también os comento que estas cuatro bendiciones hay que dar protagonista protagonismo obviamente a quien lo aquí lo merece nuestro amigo yuki nos ha regalado o más a mandar el dinero para dos sus funciones porque nos ha pedido hace un tiempo jugar el juego de búnker pero fue el nombre del juego de búnker y lo bueno la apuesta ha sido esa que si yo lo jugaba lo terminaba pues bueno porque es un miedoso no no quería pasarlo pues bueno nos iba a regalar dos bendiciones y obviamente yo para hacerlo más grande voy a regalar dos mayor con las cuales pues bueno vamos a hacer un total de cuatro y si obviamente se suscribe más gente o vemos que se suscribe un poquito más pues trataremos de dar algún otro premio más grande pero por mientras solamente cuatro y espero que se suscriban y apoyen este vídeo recuerden tiene que estar suscrito para cuando salga la versión 4.0 ya os vamos avisando cuando se vaya acercando más de todos modos usted se suscribe desde ahorita es un mes así que bueno va a tener tiempo para que llegue a la 4.0 de todos modos aquellos que se suscriban en youtube no se les olvide dejarme un mensajito ahí obviamente en este vídeo o en algunos los vídeos donde diga yo ya me suscribí para que yo vaya a revisar en la lista de los que están suscritos en el canal y lo contemos para el sorteo que viene así que nada chicos vamos al vídeo perdón que les haya errado cuatro minutitos pero venga vámonos por allá bien chicos estábamos hablando sobre los nuevos personajes line line net y obviamente freeminal vale la pena están preguntando si vale la pena algunos de ellos bueno pues hemos revisado un poquito los kits de ellos en la página de amber obviamente os voy a dejar por ahí la descripción para aquellos que quieren leerlo no me voy a poner a explicarlo a máximo porque realmente no es como que valga la pena leerlos ya les digo desde ahorita que el único personaje que considero que vale la pena no porque sea malo los demás es solamente uno de los tres de otros dos si son buenos van a tener su campo de uso pero sí que van a hacer peores que otros llamémoslo así recuerden que son nuevos personajes usted lo puede sacar en su decisión solamente mi opinión y no tiene por qué usted aceptarla como buena o como válida simplemente mi opinión y quería hablar de esto con ustedes bien nos quedan cinco minutitos para hablar de cada uno de los personajes para que no se nos alargue el vídeo bien empecemos con line y es lo que hace de línea y básicamente bueno línea y es un personaje de tipo piro es un personaje que ha aparecido en el vídeo en el último vídeo de genshin rehaciendo referencia a la trama que va a ver él es sumerio iba a decir este en la nueva región y con lo cual este personaje básicamente es una versión de piro de gallo pero con algunas inconsistencia a qué me refiero con algunas inconsistencias bueno os voy a mostrar rápidamente qué es lo que hace línea y bueno línea y va a estar atacando con esto de aquí que va a ser un ataque cargado de manera natural como cualquier otro personaje de ataque cargado ya sabemos que existe una ganja y existe también tignar y por lo cual pues bueno si ya tiene alguno ellos dos pues te vas a acostumbrar mucho al personaje cuál es otra de las variantes que va a ser el personaje bueno va a dejar una especie de objeto y no me recuerdo el cual le va a drenar un poco de vida y va a permitir que su ataque cargado pues bueno sea mucho mayor el daño cuál es su última y bueno si usted recuerda básicamente si usted recuerda los últimos que son dejados en el piso tenemos por aquí algún ejemplo de cómo sería pues básicamente ese último y usted recuerda el último y retirar a vale si usted recuerda el último de kirara que básicamente se acerca de una cajita vale pues básicamente va a ser lo mismo te vas a hacer esto de aquí y vas a estar pegando a los enemigos ese es el último de línea así simple obviamente va a ser de piro y obviamente va a explotar y él deja las cajitas como ya os mostré hace un momento deja eso en el piso y las explota con su última pues va a ser mucho más daño y aparte de eso que otras cosas tiene buenas línea o bueno de ahí en fuera al ineto bueno no tiene nada más aparte de sus controlaciones que obviamente no me voy a poner a explicar las controlaciones porque no llega el momento de hacerlo cuando llegue pues bueno lo haremos de manera más específica alta solamente es hablar de él por lo pronto funciona muy bien con el nuevo con uno de los nuevos sets y obviamente más adelante les voy a hablar un vídeo obviamente de esto en los comentarios si quieren que yo hable de esto también funciona bien con el arco del pase de batalla que va a venir y obviamente pues va a funcionar muy bien con diferentes antiguos como ya dije puede hacer los normales de que usan aquellos personajes como ganjo y este como se llama y tignari básicamente lo mismo solamente cambia algunas mecánicas como la del sombrero que ya les dije que la última que va en este caso en vez de ponerse en forma de gato se va a poner como un gato en un sombrero y va a ir a andar brincando pues bueno es lo que va a hacer bien hablemos ahora decir rápidamente porque se me acaba el tiempo del inet este personaje el que personalmente a mí me interesa es el que más bonito se ve obviamente una cual no voy a buscar un macho lógicamente no es un mal personaje pero sí que carece de muchas cosas su arma no va a funcionar en el caso del pase de batalla la arma de parte porque no hemos checado todavía las armas de forja en el caso de las de pase de batalla nuevo no funciona con ninguna es decir la espada si bien le puede funcionar la espada más para un dps que pegue muchos ataques en el caso de ella pues bueno va a ser una mecánica similar a la de gelan la cual básicamente va a ser esto que está aquí va a hacer esto que está aquí con el cual va a pegar pero en el caso de gelan recordemos que gelan puede pegarle a 345 enemigos ligarlos y obviamente hacerle daño basado en su vida pues el dinero no va a ser exactamente lo mismo con constelaciones puede que si lo haga pero solamente va a poder ponerle el daño a un solo enemigo y obviamente cuando explote ese daño creo que me parece que se va a regresar y le va a pegar un cuchillazo por la parte de espalda al enemigo fuera de ello no va a ser nada más y en el caso del ultimate del inet pues básicamente va a ser esto mismo que acabas vale va a ser esto que hace sacar o sea obviamente lo va a hacer pero no hacia arriba como lo hace sacar o sea si no lo va a hacer en el suelo como una especie de onda que arrastra a los objetos hacia en medio eso va a ser linet realmente va a ser eso cuál es la ventaja del inet que bueno line en este caso se va a ver beneficiada por bonos de daño para cuando vaya con al menos tres diferentes enemigos digo tres diferentes compañeros de tres diferentes elementos por lo cual si line se mezcla con equipos multi elemental probablemente termina siendo una combinación bastante decente si se están preguntando si arrastra como 20 o que azúcar no arrastra como ellos inclusive ni siquiera arrastra como como sacar o sea al menos de primera vista lo que nos ha parecido a nosotros en mi comunidad y yo que hemos analizado por lo cual he decidido hacer este vídeo bien fuera de ello vámonos al personaje que probablemente a mí me ha gustado en cuanto a mecánicas y el que más destaca de los tres en qué sentido bien si usted conoce al personaje chonjun pues básicamente fremina cuál es la diferencia con fremina y chonjun de chonjun no es un personaje preparado para romper personajes congelados esto que quiere decir que no está hecho para romper hielo sino básicamente puede usarse en cualquier conjunto de equipos y en el caso de fremina terminan sí que va orientado o a físico o a rompehielos ojo con esto no quiere decir que chonjun sean peor que él de hecho me imagino que debe ser más o menos menos nivel vale por lo cual pues bueno hay que tomar un poquito en cuenta de esto que me refiero con romper hielo bueno como pueden ver aquí voy a congelar a mis enemigos por ejemplo aquí le pongo esto de estos compañeros les hago aquí ahí ven pero les hago esto y los dejo congelados cuando yo le pego con una espada grande o una claymore pues básicamente hago rompehielo eso es lo que va a ser fremina ahora cuál es la ventaja de fremina sobre chonjun el si está orientado a físico o rompehielo o congelado que lo mismo básicamente pero porque rompehielo más que nada porque trae una espada ya que precisamente es claymore y al ser claymore va a romper siempre el hielo con lo cual nunca va a estar congelado el personaje o más bien va a estar congelado pero va a estar descongelado congelando y descongelando a cada rato por lo cual él va a estar metiendo muchísimo daño en ese sentido recuerden que rompehielo también es una perdón y no me recuerdo es una consonancia que también se ve afectada espero no equivocarme sino aquí me lo va a decir el texto también se ve afectada por la maestría en este caso sería bueno también sube perdón aquí está rompehielo que también es una que se ve afectado por la maestría con lo cual en este caso él va a recibir un poquito más de daño en su kit de habilidades cuando haga rompehielo con lo cual podemos mezclarla con maestría y obviamente mezclarla con daño crítico con lo cual pues bueno puede salir una variante distinta a lo que conocemos del personaje son y bueno chicos esto han sido los tres personajes solamente mi punto de vista de lo que ha analizado obviamente lo he visto hasta el final los personajes le funciona algún arma del pase de batalla nuevo probablemente sí pero les vuelvo a repetir les voy a hablar del pase de batalla en otro vídeo por ahorita solamente quería hablar de esto espero haya gustado el vídeo espero haya entendido más o menos cómo funciona cada uno y si me preguntáis vale la pena tirar por alguno de ellos sinceramente os digo solamente por línea recuerden también que nos van a regalar por ahí una línea al parecer cuando entremos en algún evento y junto con ella también nos van a regalar un benet con lo cual bueno ya os voy avisando que ya van a tener un personaje de eso me lo iba a decir de la nueva región y pues bueno van a poder disfrutar de ellos en el caso de fremina si quieren sacarlo sáquenlo yo lo voy a sacar lo voy a probar recuerden que voy a tratar de sacar todos estos personajes para el canal probablemente el que no termine sacando es aline porque pues bueno es un personaje de cinco estrellas me cuesta monetario y usted no apoyan pues bueno no puedo darme el lujo de traérselos pero por lo pronto los otros personajes y que se voy a traer y vamos a hacer por ahí en el canal nunca las traigo por lo que era youtube pero pues siempre las tengo para que usted quiere preguntar por cómo lo armamos como ser un personaje con mucho gusto los puede y nada chicos vale la pena alguno de los tres por diversión los otros dos más pequeños de cuatro estrellas linete y fremina y si usted realmente quiere un personaje que no tiene a ganjo que no tiene a cómo se llama atingar y pues puede probar a este señorito que también se ve interesante y parece ser que su quitabilidad es bastante fuerte y va a meter mucho de ahí y nos vemos en el siguiente capítulo no se olviden que voy a estar trayendo para lo mejor diario sino cada dos días o tres voy a estar trayendo un vídeo sobre el nuevo contenido de la 4.0 y espero os interese y nos vemos en el siguiente vídeo hay una disculpa por haberme tardado más pero bueno es lo que queríamos explicar y hay mucho más que explicar pero lo vamos a hacer ahora así que nos vemos en la próxima